presidenta buenos días saludar a los legisladores que se encuentran conectados pero sobre todo a la ciudadanía que está pendiente de este pleno en razón de que la situación del país en el ámbito de seguridad y ahora en el ámbito energética es crítico y es necesario entonces llevar adelante un debate con altura con propuesta y sobre todo diciendo las cosas por su nombre con ciudadanos no es que este proyecto de ley va a terminar de solucionar lo que el día de hoy vive el ecuador por la falta de inversión y atención de los últimos siete años no hay que bajarse de la camioneta o desde el 2017 hasta hoy 20 de octubre no se ha hecho lo que se debería haber realizado conforme al plan maestro de electrificación para poder solventar y atender una demanda creciente de energía pero que necesita de inversión y necesita de toma de decisiones esta propuesta de ley lo señalaba la presidenta de la comisión la inversión aparentemente permitirá que destrabar inversión hasta de 100 megawatts cuando ya la ley de energética no pone impedimento y pongo como un ejemplo el proyecto energético potovoltaico solar el aroma es de 200 megawatts y no ha tenido impedimento por la ley puede ser ejecutado y así como estos varios que en estos últimos días inclusive han suscrito acuerdos de intención para llevar adelante los procesos de construcción y generación entonces yo quiero ir un poco más allá porque tenemos que analizar el problema estimados legisladores y sobre todo ustedes estimados ciudadanos uno de los principales problemas que tenemos el día de hoy es el abandono al sistema energético y la ley está y es clara hace unos días salió a dar una declaración como la gran medida el presidente de que va a quitarle el subsidio al sector minero cuando no lo dice en realidad él tenía la responsabilidad conforme al artículo 54 de la ley energética en donde dispone al arco con él de la fijación de la tarifa energética tanto para generación para transmisión para comercialización distribución e incluso aprobamos los otros estimados legisladores en la última ley no más que ya vemos que era otra de las tantas mentiras artículo 18 que para poder establecer el costo real de venta de energía se considera la anualidad de los activos de servicio que después de la anualidad de los activos de servicio es el costo de la inversión en la obra por parte del estado para poder también considerar dentro del precio como tal no lo hicieron arco con él en el primer semestre en el mes de junio tenía que haber dado la nueva tarifa para cobrar a todos los sectores y no sólo el sistema minero ojo ecuatoriano es el sistema ab2 grábense este término ab2 en el que está un grupo de privilegiados de empresas que reciben un costo preferencial de tres centavos del kilovatio de generación que miserables teniendo una crisis energética no han hecho absolutamente nada y dicen que ahora los mineros les van a empezar a cobrar ya lo que en realidad deben pero si eso tenían que haberlo hecho entrando pues en el primer mes y no lo hicieron porque porque se beneficia un porcentaje pequeño de la ciudadanía 2% de los ecuatorianos los ricos que quieren ser más ricos y los pobres que sigan siendo pobres sumiéndose la miseria y la pobreza doy un dato interesante se lee en enero porque aquí también tenemos que profundizar realizó y consiguió que se apruebe la contratación por el giro específico de negocio para destrabar este tema porque cree que le votaron a la ministra robo y a todo su equipo porque ellos hicieron con técnicos aquí en el austro selec que a propósito hay otro negociado que ya lo denuncio ahorita este momento públicamente uquillas es de los principales causantes para que se termina de llevarse selec a cuenca porque ahí está la troncha ahí está el negociado para todos sus temas de contratación a dedo porque se aprobó por parte del serco el giro específico de negocio para que se lleve adelante los procesos y se agilite la contratación de generación térmica lo que ahorita están diciendo que es necesario contratar lo térmica en enero ya lo pudieron haber hecho quisieron les votaron porque eso les permitió contratar la dedo a las barcasas que el día de hoy ni siquiera están generando en su plenitud y aparte de eso con sobreprecio y aparte de eso utilizando combustible como el full oil grado 4 grado 6 que contamina y que ni siquiera tienen stock el gobierno no lo tiene entonces por eso es que no existe al momento una generación apropiada para poder solventar la crisis energética que tenemos pues entonces no está bien lo denunciamos públicamente se puede hacer por este sistema giro específico de negocio estén en el escritorio de se ley pero quien está al frente no le gusta no quiere porque el negociado está en las barcasas y en el gas que quiere meterle en esta ley ya lo voy a detallar porque es necesario señalar vean lo que pasa con se ley que ya se lleva para allá para quito porque ahí hacen la troncha el negociado y aquí a los técnicos que si conocen porque ha sido de los más deficientes se leje en el gasto ecuatoriano les votan les despiden les destituyen para que al final del día ellos de entre galles y medianoche estén haciendo lo que están haciendo el día de hoy el negociado es su vida ejemplo claro les estoy dando con datos y cifras el tema del del artículo 54 que la entidad no lo ha realizado ar con él no ha realizado y está en la ley dispuesto que ar con él tiene que fijar tenía que haber fijado la tarifa incluido todo esto que borraría los 16 18 centavos y a ellos se les debería cobrar pues de esta tarifa pero no se lo está haciendo no lo van a hacer ecuatorianos asambleístas dejémonos de costas no lo van a hacer porque los privilegios son para ellos entonces ahora nos dicen con esta ley se va a solucionar pusieron un articulado que querían liberar el precio de energía para comprar y exigirles al estado a que se pague lo que ellos pidan si nos piden 25 30 centavos de emergencia paguen paguen porque ya no tienen el ecuador de dónde del montillo de ecuatoriano porque se implica la tarifa por supuesto pero este grupo ab2 en donde está el sector minero están empresas que no quiero darle nombre por el momento que se benefician para que en la comisión se averigüe se analice y que venga el personero de ar con él a responder por su irresponsabilidad y hasta el día de hoy ni siquiera fijar la tarifa real que se le debería cobrar a estos sectores estimados asambleístas viene lo siguiente nos dicen que esta ley no si esto va a incentivar y va a permitir una inversión lo decía valentina y y está diciendo verdad a medias que la ley anterior nos ha permitido destrabar y hacer que mejore la situación pero si ni siquiera cumplen uno de los temas que se dejó ahí que los escenarios deportivos abiertos y cerrados se considere alumbrado público pero ni siquiera eso deschaban le siguen cobrando a las ligas vaciales siguen cobrando a las ligas deportivas que tienen escenarios deportivos públicos no les no les han retirado o no les han dejado de cobrar siguen ellos pagando entonces no se está cumpliendo la ley la ley está dice un incentivo de manera general pero incentivo a quién pues a grupos de poder yo no estoy de acuerdo con eso le doy soluciones cambio de la matriz energética que todo el alumbrado público a nivel del país migre al sistema led y al sistema solar que nos permita disminuir la demanda aproximadamente a 200 a 300 megawatts que se utilice en el alumbrado público a sistemas alternativos como como sistema de luminarias solares o tecnología led bajaría drásticamente el consumo de lo que tienen el día de hoy los ecuatorianos y los ciudadanos lo relacionado estimados ciudadanos por por honor al tiempo en la comisión les pido acompáñenos porque ahí se está ahí es donde se cuecen las papas y no están recibiendo a los sectores que conocen de sus temas y que lo han dicho públicamente ponen una de las transitorias uno de la de las disposiciones generales la libre importación de gas le doy con datos uno de los principales beneficiados y quienes han cotizado ya el gas la libre importación porque la presidenta dice se va a permitir investir en procesos de utilizar el gas no no dice nada en esta ley más bien les invito para que en esta ley dejemos un artículo que si permita la inversión privada público privada en aprovechar alrededor de los 140 pies cúbicos 140 mil pies cúbicos de gas que se está desperdiciando y lo utilicemos para generación térmica que nos permita aprontar la crisis a un mediano y a un largo plazo pero no no dice eso la ley entonces no podemos nosotros aprobar un un artículo que en definitiva le beneficia al mismo dueño de la barcasa ya están en negociaciones de este grupo de gente del ex ministro también que es parte de claro sigue siendo ministro en ocho en ocho castellas de estado está en ese negocio porque con la importación datos que me he reunido estos días con técnicos expertos en la materia encarecerán y no dejarán y por qué no se dio paso antes y por eso les votaron a las anteriores autoridad porque llegaría a costar ya pasado a al costo de 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 kilowatt hora aproximadamente 24 a 30 centavos con gas importado porque no es que el gas viene nomás de una manguerita y enseguida se conecta se tiene que alquilar buques para almacenamiento se tiene que contratar los equipos para la asambleísta blasco luna le queda un minuto perfecto presidenta eso les decía en razón del tiempo y como estos temas varios que lo digo públicamente a riesgo de nuestra vida porque aquí está en juego miles de millones de dólares que se están festinando o buscan festinarse otra vez de esta disque ley nueva ley no más apagones ahora le dicen ley para incentivar propuestas ya de una número dos señores la conectividad es pésima el día de hoy el señor moreno y ceremoniado por el señor rastro porque puso los asambleíts para los votos nos metieron la transitoria como un incentivo para mejorar la conectividad a nivel del país y que era esto que se les dejaba de cobrar impuestos un incentivo se presenta 350 millones de dólares les invito al debate estimados legisladores retiremos estos 350 millones de dólares según datos del sri no son inventados anualmente y esto destinemos a un fondo para generación hídrica el proyecto santiago más de tres mil mega dos mil megawatt que generaría proyectos a cinco seis años mínimo de construcción entonces propuestas si hay propuestas si hay pero no las quieren ejecutar retiremos estos privilegios a este grupo valga la redundancia de privilegiados y esos dineros de inversamos en generación en producción entonces compañeros soluciones hay nosotros votamos en abstención porque creemos que esta ley no está acorde a lo que necesitan el día de hoy quería meter una sacar la transitoria cuasta porque buscaban privatizar el sistema energético por suerte hicimos de que se retire pero hay que estarla lista y hay que hacer que en estos días de debate se reciba a los actores con propuestas y sobre todo que conocen el tema regresa este lego a cuenca al austro porque allá es donde están haciendo todos los temas en perjuicio a los ecuatorianos hasta aquí mi intervención gracias presidenta eso